La mano del hombre ha extraído de su hábitat a muchas especies en el departamento que hoy encuentran refugio en el Hogar de Paso Cárder Apap para su recuperación, adaptación y liberación. Hoy en el Día Nacional de la Vida Silvestre, hacemos un llamado para proteger la fauna silvestre de Risaralda. Es importante resaltar que desde el Hogar de Paso aportamos a la conservación de la fauna silvestre a través de la búsqueda de la reinserción de los individuos de fauna silvestre que por diferentes razones han llegado a través de rescates o por tenencia ilegal porque esos animales son cautivos en viviendas, en residencias y son tomados como mascotas. ¿Qué buscamos en el Hogar de Paso? Poder rehabilitar y reintroducir estas especies nuevamente a su hábitat natural. El trabajo del Hogar de Paso Cárder Apap ha permitido rehabilitar y devolver a muchas especies al lugar donde pertenecen. La Cárder hace un llamado a la ciudadanía para unir esfuerzos y combatir el tráfico ilegal de fauna silvestre, un delito castigado en Colombia.